Por video monitoreo, personal de despacho observa a un sujeto manipulando pequeños paquetes con aparentes sustancias ilegales, por lo que se notifica de inmediato a los oficiales en campo. A continuación, se retira en compañía de dos sujetos más a bordo de una motocicleta, por lo que les dan seguimiento en toda su trayectoria. Enseguida, las unidades policiales arriban y les marcan el alto, haciendo caso omiso, de manera que inician la persecución. Más adelante, le cierran el paso y los sujetos se impactan sobre la unidad y caen de la motocicleta. Les brindan atención médica sin requerir traslado hospitalario. Realizan la inspección y detienen a dos sujetos. Los trasladan al Ministerio Público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.